¿Has logrado bañarte en 3 minutos o no? Me baño a veces menos ¡Ahhh! Hola hijos del carbono Estamos nuevamente reunidos con mi amigo Cristian Repasando las noticias verdes de la semana Así es Carlos, así que vamos a comenzar con la primera noticia El lunes veíamos en el Twitter del presidente de Bolivia Evo Morales Que manejaba uno de estos autos que vimos la semana pasada El primer coche eléctrico de Bolivia Decían algunos titulares Esta vez el presidente apareció Ya que lamentablemente los vehículos eléctricos Manufacturados en Bolivia no podían circular por sus calles Y eso por una pequeña prohibición Los autos no eran importados Y para poder circular, dice la ley de Bolivia Tiene que ser importado El presidente de Bolivia Evo Morales comprometió su apoyo a la construcción de un automóvil eléctrico en el país altiplánico Tras visitar el último sábado la fábrica donde comenzaron a desarrollarse estas máquinas en Cochabamba La empresa Quantum Motors S.A. ha hecho noticia por fabricar un automóvil eléctrico en Bolivia Siendo la primera compañía que lo hace en el país vecino Una de las naciones con mayores reservas de litio, elemento clave para este tipo de vehículos Por lo que les comentaba, el presidente se enteró de esta situación De que una persona no pudo inscribir su vehículo para circular en Bolivia Llegó a los oídos del presidente de Bolivia Él dijo, me voy a hacer cargo Voy a juntar a mis asesores jurídicos Y los voy a mandar a conversar con los asesores jurídicos de la empresa Quantum S.A. En resumen, lo que pasó fue lo siguiente Después de informarme con el hermano vicepresidente de la empresa Quantum S.A. Ya tiene tarea el equipo jurídico de la Casa Grande del Pueblo Para acelerar y pedir que incorpore su asesor jurídico para cumplir las normas Y que el carro eléctrico circule en Bolivia y Cochabamba Dijo Morales tras conducir el automóvil Así que al parecer es cosa de tiempo Para que el vehículo eléctrico boliviano pueda circular tranquilamente por las calles Recordemos que para el próximo año se esperan cerca de 150 unidades que sean vendidas Quinteros, nuevamente en las noticias Lamentablemente, no por algo bueno amigo, Cristian Durante la mañana de este martes Varios residentes de la comuna de Quintero Denunciaron un fuerte olor parecido al gas De hecho, varios alumnos de la escuela Santa Filomena Manifestaron síntomas parecidos a la intoxicación Entre estos síntomas fueron mareo, vómitos y náuseas Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital de Quintero Sin embargo, como explicó el Saremi del Medio Ambiente Los sensores no alertaron ni dieron una cifra mayor a 350 microgramos por metro cúbico ¿Qué significa esos 350 miligramos por metro cúbico, Carlos? Que el resultado ni siquiera llegó a ser ni alerta ni preemergencia ambiental Pero vimos igual gente saliendo del colegio así como con botellas de oxígeno Eso es lo extraño, Cristian Y por eso el gobierno piensa poner nuevas estaciones de monitoreo Lo extraño que a un año de los mil casos que sucedieron en Quintero de intoxicación Y Pucho Uncaví, ahora se están pensando en poner nuevas estaciones de monitoreo Yo creo, Cristian, que es tiempo de anticiparse a los problemas Y no reaccionar a que la gente se tenga que enfermar o intoxicar Para poder poner o instalar nuevos centros de monitoreo Totalmente de acuerdo contigo, Carlos Por otro lado, también esta semana salió una nueva encuesta hecha por la CADEM Donde quizá para mi sorpresa y para la de muchos El tema medioambiental ya está instalado La encuesta arrojó porcentajes bastante importantes Para temas que en verdad hoy día cada vez están más instalados en la opinión pública De acuerdo a los últimos resultados de la encuesta CADEM Un 74% de sus consultados cree que debe cuidar el medioambiente Aunque aquello signifique frenar el desarrollo económico del país Por el contrario, un 21% de los entrevistados se inclinó por incentivar el desarrollo de proyectos de inversión Y progreso económico, aunque aquello tenga algunos efectos en el medioambiente Y de todas formas, no se enojen con ese 21% todavía Porque la palabra algunos efectos es bastante amplia Quizá quieren un poco ir transando O sea, si es que puedo Lo que tiene que ver con la descarbonización Que es lo que vamos a ver pronto ahora con tu noticia Quizá si es que afecta un poquito, lo hacemos Pero si afecta mucho, no lo hacemos Vamos a revisar algunos de los gráficos que pudimos ver en esta encuesta ¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? ¿Hay que cuidar el medioambiente, aunque eso signifique frenar el desarrollo económico del país? ¿Hay que incentivar el desarrollo de proyectos de inversión y progreso económico del país, aunque éste tenga algunos efectos en el medioambiente? No sabe, no responde Ahí está el 74% versus el 21% En línea con lo anterior, el cuidado del medioambiente es un problema inmediato y urgente para el 84% de los entrevistados Aunque un 14% señaló que es algo para pensar a futuro Y ahora, el gráfico que viene a continuación es el que Te vuela la cabeza Prepárate Carlos, afírmate la silla porque con esto te vaya a caer de espalda Vamos, vamos para allá La medición alertó de una leve baja del porcentaje de chilenos que cree en la existencia del cambio climático Hay personas que creen que tenemos un cambio climático, mientras que otras lo niegan Los típicos negacionistas que están saliendo de día, así como los haters del cambio climático Bueno, aquí aparecieron Por lo que usted sabe, ¿cree que actualmente hay un cambio climático? Las respuestas Un 91% dijo que sí Un 1% menos que en agosto Y un 2% por debajo de los resultados de enero Quienes dijeron que no, alcanzaron el 2% Aunque en agosto y en enero, tal número llegó al 3% Finalmente, quienes ponen en duda la ocurrencia de este fenómeno Pasaron del 4% en enero al 7% en septiembre Y es que cabe mencionar que es verdad que cada vez más y más y más En las noticias, en las redes sociales, en los videos Vemos estos negacionistas del cambio climático Que es un término un poco despectivo Es otro punto de vista que hay que analizarlo tal como analizamos cualquier información Para tomar cierta opinión al respecto de cierto partido Hay quienes dicen que el CO2 es normal en el aire Hay otros que dicen que el CO2 no es normal en el aire El otro día escuchaba de hecho a una persona Es decir, un comentario de una persona común Es decir, que estaba más que comprobado que no era culpa del ser humano El cambio climático, sino que eran cambios cíclicos Y eran cambios de la tierra Piñera llama a estudiar la coexistencia Entre periglaciares y actividades económicas En la entrevista de Canal 13 Mesa Central El presidente Piñera dijo o mencionó Que este proyecto de ley en el cual se han hecho caricatura No es blanco y negro Poniendo en el tapete que si nosotros tomamos esta idea De que no se puede tocar nada La mitad de la minería chilena se acabaría O terminaría por desaparecer Textualmente indicó Lo que hacemos nosotros es Que vamos a proteger los glaciares Definitivamente sí De hecho la ley de glaciares que está en tramitación en el Congreso Protege adecuadamente los glaciares Y acotó Que lo que está en torno a los glaciares Si es algo valioso Donde hay reservas de agua Donde hay algo que la humanidad necesita Por supuesto que lo vamos a proteger Pero si no es algo valioso Y es posible que ese periglaciar Coexista con una actividad económica Dentro de normas muy exigentes de medio ambiente Yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar Asimismo Menciona que la mejor forma de estudiarlo Es exigiendo que todo lo que está cerca de un glaciar O de un periglaciar Tenga que pasar por un estudio O evaluación de impacto ambiental Por otro lado El presidente de CODELCO Del directorio de la estatal Juan Benavides Mencionó que ya existe una normativa vigente Que cautela el medio ambiente Y que no es necesario otra Que es preocupante esta normativa Ya que significaría La paralización De las divisiones El teniente y Andina Y que hay que entender Que hoy ya existe Una normativa vigente Respecto a glaciares Que cautela el medio ambiente Y sobre eso se está operando A ver si te indicaron Entonces Estas mineras CODELCO particularmente Está diciendo que La ley ya existe Por lo tanto No tenemos que innovar En nuevas leyes Porque Nos podrían estar afectando Estos proyectos que ya existen ¿Es así? Claro Eso es lo que está Mencionando El director ejecutivo De CODELCO Lo que pasa Es que la ley actual Es muy blanda En estos casos Entonces Claramente Les conviene Porque ya hay operaciones Que están funcionando Y eso implicaría Un gasto Y un cierre De mineras Que son muy grandes Y la consecuente El consecuente impacto económico En nuestro país Obviamente Claro Y tú Hijo o hija del carbono ¿Qué preferirías? Estabilidad económica Sustento para el país Las mineras O Un glaciar Que son Una cantidad enorme De agua dulce Para poder solventarnos Buena pregunta Carlos Si es que pueden Los dejan acá abajito En los comentarios Para ahí Generar un pequeño debate También Te sugiero Que te suscribas A nuestro canal Acá abajo Para que no te pierdas Estos noticieros Que sacamos cada semana Y aparte Todo el otro material Que tenemos En nuestro canal Referente A la misma noticia Que está habito Hablando Carlos En la tercera Apareció Una noticia Bastante Relevante Por si se quiere Y es que Os diría Dos noticias Más o menos relevantes Por un lado En Bio Bio Aparecieron Las tierras Raras No sé si has escuchado Hablar de las tierras Raras Hechas O sea Se usan Básicamente Para Electrónica Para Electromovilidad Para Nuestros celulares GPS Entre otras cosas Pero son Poquitas Son caras Y son Valiosas Pero por otro lado En la noticia Que te está diciendo De la tercera Apareció Que se está pensando En explotar El cobalto Ya Un mineral También súper importante Para la electromovilidad Porque va En las baterías Específicamente Pero no apareció Un enemigo Entre comillas En el camino Elon Musk Ahora ¿Has escuchado De él? De él Exactamente Carlos Y Elon Musk Dice que Él quiere eliminar A como dé lugar El cobalto De Sus baterías ¿Por qué? Porque lo encuentra Muy caro Aunque Aunque Solo usa Un 3% De cobalto En sus baterías Es bastante poco Pero bueno Él es medio testarudo Para sus cosas Y él dice que Quiere sacar El cobalto De sus baterías Y por eso Es que La proyección Y las ganas De la minera De explotar El cobalto Hoy día Aumentan Porque es un material Preciado Y hoy día Como vamos camino A la electromovilidad Vamos camino A un futuro más verde Obviamente Las grandes empresas Van a querer echar mano A todos estos minerales A todos estos materiales Que nos van a dar Ese futuro más verde No lo veían venir ¿Cierto? No lo veían venir Pero ¡Pum! Me le dio en la cara Vamos a leer un poco De la noticia Acá dice El cobalto Volvió al centro De la escena En los últimos tiempos Por una confluencia De causas Su utilización En la electromovilidad Especialmente En la batería De los autos eléctricos Y la escasez global Proyectada para este metal Hacia el 2022 O sea Poquitos años más En adelante De acuerdo a las previsiones Del Fondo Monetario Internacional FMI Con el cambio climático En el centro de la escena Y la preocupación Por reducir las emisiones De CO2 El desarrollo Y auge De los autos eléctricos Solo parece Una cuestión de tiempo Y el cobalto Por ahora Ocupa un lugar Protagónico En ese escenario Un reciente artículo De la revista Forbes Pronostica un salto En la producción De 50.000 toneladas En 2016 A más de 320.000 Para fines del 2030 Ahora Ahora la pregunta La pregunta que vendría Obviamente Carlos Aquí que no tendríamos Que hacer es ¿Se puede explotar El cobalto en Chile? ¿La reserva Dan como para convertirnos En productores de cobalto? Vamos a ver En un estudio Hecho por la Corfo Se obtiene que las zonas De San Osvaldo Y Tambillos En la cuarta región Son actualmente Exploradas Y explotadas Por cobre Oro Y mantienen Asimismo Un potencial Remanente Por el cobalto En algunas zonas Posiblemente Como materia primaria Y en otras Como un potencial Subproducto De producción De cobre En Chile No hay mucho Lo que se conoce Del cobalto Ya que no se produce De manera industrial No se exporta Y hasta ahora No había despertado El interés Del sector minero Sin embargo Esto está cambiando Debido a que el cobalto Es utilizado como cátodo En las baterías de litio Normalmente El cobalto Se extrae como subproducto Del cobre O el níquel Finalmente aquí dice Sobre el potencial De Chile Para seguir conservando Su liderazgo minero A nivel mundial Irarrazabel explica Que es necesario Ampliar la oferta De minerales La exploración De cobalto Está en línea Y justamente La búsqueda De otros elementos Para exportar Es uno de los principales Temas que estamos Abordando actualmente En las mesas de trabajo De la política Nacional minera Que impulsamos Para fomentar Una minería sostenible Para Chile Dijo el Subsecretario De minería Para cerrar Y en este contexto El futuro del mercado De cobalto Parece prometedor Los vehículos eléctricos Están creando Una verdadera demanda De cobalto Ahora Y esto va a durar Mucho tiempo La demanda Proviene en más Del 50% Del sector De la batería Pese a ello Townley Profesor asociado Del departamento De geología De la facultad De ciencias físicas Y matemáticas De la universidad De chile Dice que más allá De los proyectos Que se están planeando Estamos hablando De pequeña O mediana minería No va a llegar Nunca A competirle Al cobre En términos de producción Pero al menos Va a diversificar La oferta Las perspectivas Son interesantes Para las empresas Que quieran invertir En cobalto En el país Nuestra activista Del momento Greta Thunberg No sabe Pongámosla acá al medio Sí, al medio de nosotros Nuestra activista Del momento Greta Thunberg No sabe Cómo Moverse ahora Sin contaminar Pero divina Quién Llegó A salvarla Un skate Eléctrico Casi 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 Llegó Terminator Llegó Terminator No tan válido Imagínate eso Será la reconoción De Sarah Connor Arnold Schwarzenegger Ex gobernador De California Le cedió Su Tesla 3 A Greta Thunberg Para que recorra Canadá Y bueno Obviamente Estados Unidos Recuerda que El ex gobernador El ex gobernador Arnold Tanto Fue Schoenegger Impulsó muchas políticas Medioambientales Mientras fue gobernador De hecho De ser Una de las Estados O ciudades Más Contaminantes Ya Pasó a ser Una de las Menos contaminantes Impulsó Y subsidió Los Autos Que fueran Híbridos O Electromóviles Ya que sabemos Que Para fines De este año Para diciembre Greta está Invitada A la COP25 Pero entremedio En su viaje Entre Estados Unidos Y Chile Va a ser Algunas paradas Donde va a hacer Otras Actividades Verdes Dentro de las cuales Se está esperando Se está esperando Con gran Énfasis Que ojalá Ojalá Greta Vaya A Quinteros Para que vea Todo este desastre Y obviamente Lo ponga en la mirada Y que ojalá El gobierno Frente Cuando todos Lo estén mirando Empiecen a actuar La descarbonización Ahora ya El viernes pasado Miles de personas Se reunieron En las principales avenidas De las ciudades del país Para manifestarse A favor del medio ambiente Y en contra De las políticas Que aceleran El cambio climático Que se está viviendo En todo el mundo A las 18 horas Fue convocada La manifestación De Santiago Que comenzó En la plaza Vaquedano Y se desarrolló Por la Alameda Hasta el sector Hecha orden Manifestantes Con mascarillas Sellos similares A los alimentos Con frases Alto en contaminación O pancartas Con leyendas Como Estamos en emergencia Son algunas De las formas De expresión Que se pudieron ver En el centro De Santiago Según las estimaciones De los organizadores Creen que asistieron Más de 30 mil Personas En tanto Las autoridades Estimaron Cerca de 20 mil Manifestantes Por otro lado El presidente De Rusia Vladimir Putin Dijo que estaba Feo 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 Que pusieran A una niña Como Greta A discutir temas Que eran de adultos Que dijo Que era parte De capitalismo verde Aparte Que estaba siendo manejada Así que Greta lamentablemente Se está ganando Más enemigos Pero bueno Es parte de Asomar Tanto la cabeza Con esto Cerramos las noticias De hoy día Amigos y amigas De Proyecto Sustentable Ñancu Si te gustó el video Dale un like Por favor Compártelo En tus redes sociales Y Ayúdanos A seguir mejorando Suscribiéndote Al canal Allá abajito Activen la campanita Para que reciban Las notificaciones Ya que YouTube A veces No avisa Es cierto Chao hijos Hijas del carbono Nos vemos La próxima semana